Esta canción la escribí, la escribí a los muchachos de la propuesta Aunque tenía una novia, pero hablaba muy mal, ya la escribí ¿Ok? Bien, no es capaz Sé que no había mejor Quiero un poco más que tú Porque yo no sé el único 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 Y yo siempre votamos tú y yo Queremos ganar un sistema En el momento en el que nos falta amor respeto Y yo siempre votamos tú y yo Y nosotros que amamos la pasión Cuantos políticos te olvidar a lo incorrecto Cuánto nos perdamos, vive Cuánto nos ha pasado Porque nos gusta hablar por solo Ser sincero Con el camino de ser tu mejor Y tú te cuesta aceptarlo a mí Y tú me cuesta bailando jajajajajajaja ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!